es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad. Es de la hora... del cuento para dormir. Mira, tengo el del principito, tengo el del patito feo y, por supuesto, el gran éxito de la temporada. La princesa y el babicito. La princesa y el babicito. Ajá, ese es mejor porque no paga derecho a voto. Y dice, era una vez un reino lleno de tráfico, con huecos en las calles, de humo, con moneros... No, 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 resumen, mi vida. Dame la película, no la miniserie. Era un reino donde vivía un enano, un babicito. Bueno, ni tan enano, porque, tú sabes, él tiene lo suyo, una cosa, tiene los ojos claros... Ah, davicito. Sí, sí, davicito. Y él vivía enamorado de la princesa, que para variar, no era catirita de ojos azules ni operano, nada de eso. Era morena, inteligente, increíblemente bella. ¿Y quién será esa? Ah, bueno, yo no sé, hasta ahí tampoco llego. De todas maneras, si tú lo haces por ahí, tú le das mi teléfono. Bueno, él tuvo la gran oportunidad de acercársele a ella. Y al sentir su calorcito, su olor y quedar ciego por la luz de su mirada, él se dio cuenta que no podía vivir sin ella. Y como todo cuento que se respete, ellos vivieron felices, sin ninguna enfermedad balurda que los molestara. Porque no hay ningún mal que pueda con el amor de la princesa y el daricito. La operación fue todo un éxito. Logramos detener la hemorragia. Doctor, entonces, ¿eso quiere decir que podemos seguir contando con Augusto como el donante de Graciela? Pues, digamos que sí. Afortunadamente, las balas no tocaron órganos vitales. El señor Payares está fuera de peligro. Bueno, eso era lo que tú querías escuchar, ¿no? Se salió, se salió momento. Bueno, hoy, por esta noche, lo tendremos en cuidados intensivos. Hay que seguir la evolución del paciente. Así que, ¿permiso? Sí. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me parece que te alegra mucho. Bueno, claro que me alegra. No me va a alegrar. Bueno, la verdad es que no es solamente porque de él dependa la vida de Graciela. La verdad es que él demostró en esa balacera que no es. Que no es una persona tan mala. Que es noble. Él protegió a Graciela. Él cubrió su cuerpo. Yo creo que nada más por eso, él merece vivir. ¿Y ahora nos vamos para la casa? ¿O te pido una cama para que te quedes acompañando a Payares? Tú tienes que ir al pana. Levántate la osegrita para que me dejes tranquilo, porque ya me tiene verde. Ya, ya, ya. Espérate un pelo. Espérate un pelo ahí. No es mi culpa que Liliana no te aguante. No, no, pero, 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 bueno, Cristobal, claro que sí es tu culpa, chavo, porque el rollo que tiene esa señora es porque no tiene marido. Ya va, pana, pero respeta, ¿cuál le es? Mira, Cristobal, ¿por qué tú no te lanzas de cabeza en esa piscina? De una vez, pana. ¿A ti no te encanta esa señora? Aunque, aunque yo no lo entiendo, ¿no? Y tampoco es mi problema, porque mi único problema es Maite, pero si a esa señora no se le acaba el enguerrillamiento que tiene, man, yo me quedo fregado, Cristobal, así que aplícate, no le eches la culpa a Liliana, porque resulta que tú eres un tipo casado. Ah, claro, entonces tú dijiste nada. Yo llego, le echo ese cuento y se lo traigan con agua. Tú me vas a perdonar, pero tu situación es bien patética. ¿Y qué pasó allá? ¿Tú le comentaste la cuestión de la chambia? Pues no, man, porque tú iba a punto, cuando le estaba contando a Maite, llega la bruja del norte, la señora Liliana, y me caí con la confesión. Y estuve a milímetro, Rafael, estuve a milímetro de decirle que yo tengo una hija. ¿Qué te pasa a ti? Ya, apaga ese compresor. ¿Tú tienes una hija? No, 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 para tú lo que estás es demente si crees que te van a aceptar en esa familia, ¿oíste? Chaco, ¿tú no te das cuenta que todo lo de esa señora huele a naftalina y a Manuel de Carreño? Bueno, pero si así es la verdad, Cristobal, es la verdad, man. Dime, ¿qué voy a hacer? Yo tengo a mi pichurria, a mi hija, que amo e idolatro, y es la verdad, ¿qué hago? Ah, sí, y era yo el que no te amansaba, Liliana, ¿no? De tu moja, pero nada, panita, pero ni con murundanga, ¿oíste? Te van a aceptar con ese cuento. Yo creo que rodaste, y rodaste bien feo. Ay, Dios mío. Ay, Jimena, tenemos un donante. Ay, Dios mío, yo sabía que no nos ibas a abarotar, Dios. ¡Sí, sí! Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío. Esto es por ustedes, lancemos cohetes, Venezuela. ¡Gracias! Ya, 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 que me vas a despertar a la muchacha. Que se despierte la sierra, que se despierten los vecinos del país, ¡el mundo entero! De verdad se ha despertado el mundo, chico. ¿Quién llama? Ahora, me dice el texto. Véngase para acá, mi pana, que estamos echándonos palos. A ver, bueno, vámonos para allá de brindar, pues. ¿Quién es? ¿Quién es? El comité de despechados de las primas, y requieren, claro, a nada más y nada menos que el tesorero. Váyase, loco, vaya, 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 vaya. Bueno, ok, vaya. Yo me voy, pero antes quiero que que la generala me dé un beso. ¿Qué? ¿Yo? Un beso. Un besito, eso sí, sin veneno, ni colmillos, ni cuantador. ¿Qué ha pasado, chico? Es de la familia. El muchacho no debe dormir. Morder, no, digo yo. Bueno, no, no morderá, pero es más peligroso que un mono con una metralleta en la mano. Un besito, Mírala, un besito. Mírala, un besito. Un besito. Un besito. Ganó el cariño el muchacho también. ¡Dios! ¡Mindemundo, Dios mío! Mira, aquí nadie puede dormir sin divertirse. Tío, porque hoy tiembla. Miren, venga acá, cállase por ahí, tranquilito. Miren que las cosas aquí en esta ciudad se ponen muy... Hay mucha gente loca, váyase. Váyase, pues. Bueno, vaya con Dios. Yo me voy, pero eso sí, mañana vengo muy tempranito a prenderle el sol a mi bella, adorable Cielo. Está bien, está bien. Chao, pues. David, señor. Señor. Gracias por hacer sonreír a nuestra muchachita. No, 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 no. Yo sí, el que... el que tengo que darle gracias a usted por dejarme estar aquí. Que pasen buenas noches, Cielo. Buenas noches. Ay, Nena. Qué alegría. Generala, ¿será que tu hermana Esperanza tiene palanca ahí arriba porque va a regalarnos esta felicidad tan grande, Dios mío? Ay, mi amor, Esperanza, sí, pero... Esperanza de la vida. Porque eso es lo que ha entrado en esta casa hoy. Una gran esperanza, mi amor. No. Esta foto está retocada. Ya va, ¿cuál foto? La foto del matrimonio por poder. ¿Tú me quieres explicar por qué yo no tengo barriga en esa foto? Ya. Ah, la de Londres. Uy, qué frío tan espantoso hacia allá, ¿verdad? Y la lluvia, ni se diga la lluvia insoportable. Seos, tú tienes que ver algo con eso, porque la original la tenías tú. ¿Qué hacía Abel con una foto retocada? Ya va, ya va. Un momento, ya les explico. Lo que pasa es que Fernanda es tan bella que, bueno, con esa barrigota, bueno, pues, pues, abarcaba prácticamente toda la foto y no se preciaba la lluvia de fondo de Londres. Entonces, bueno, yo, yo, bueno, pero Fer, saliste, saliste bellísima. Yo no entiendo por qué te ponías así. ¡Cállate, chico! ¿Tú me quieres explicar qué es lo que está haciendo Abel con esta foto? Ya va, Fernanda, ya va. ¿De cuándo acá tú tienes un ataque de celos por Abel? ¿Y eso a ti que te importa? ¡Contéstame! Fernanda, Fernanda, quédate tranquilo, ¿ok? Y hazme el favor y me deje a mi pana Abel tranquilo. ¿Por qué te ibas a lo que era con él ahora? Bueno, Maite, lo que te estoy diciendo a sí mismito me llegó. Me dijo, mire, señora, me hace el favor y le dice la muchachita esa que se comunique conmigo porque yo soy María Fernanda Rendida, este, Redonda, ¿quién? Ay, ya va, ya va. Maite, que no me acuerdo, que no me acuerdo. Lo que pasa es que la ridícula esa, me dio una rabia. ¿Tú sabes lo que me dijo? Que iba a anotar el recadito en un papelito porque a mí y que se me iba a olvidar. Qué ridícula, ¿verdad? Bueno, en realidad, no te acordaste. Bueno, pero ya va, ya va, ya va a aparecer el papelito. Ay, mira, ¿viste? Ay, aquí está el papelito. Ay, Maite, mira, hasta la letra, hasta la letra, la tiene la decifrina, la lourda esa. Yo me voy, ¿oíste? María Fernanda, rendiles de menos. O sea, que la esposa de Abel estuvo aquí. ¿Y eso? Ay, bueno, mamá, que me volví a equivocar, que metí la patota otra vez. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, que el amor nos hizo para mí, mamá. Y al parecer, lo único que me queda a mí es la música. Que no digas eso, por Dios. Hija, si la calle está llena de hombres, bueno, todos defectuosos, pero el menos malo va a ser para ti, ya tú vas a ver. Mamita, prométeme algo, ¿sí? Júrame que tú vas a ser feliz, promételo. Sé feliz tú, tú. Mira, así sea con un viejito chuchumeco o así sea con un carrecito como Cristóbal, date la oportunidad y entrégate al amor. Y a mí déjame con mi música, que al parecer es lo único que yo creo. mi amor, me guía eso, chiquita. Yo lo que quiero, mi muchachita, es que tú me jures, me jures que nunca vas a ser amante de un hombre casado. Júrame. No, 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 no. Yo sí que no juro, porque, porque a mí la tía Esperanza me enseñó que uno nunca tiene que jurar. David, mi vido está aquí. Mi vido. No, usted está equivocada. No soy el vido que usted estaba pensando, soy su otro vido. Papito, ¿qué haces aquí? Bueno, que pedí que estabas hablando y hablando y dije, bueno, mamá, ¿qué pasa? Pues voy para allá a ver cómo está mi muchachita. Estaba soñando que, que mi vido me estaba pidiendo matrimonio y nos casamos y todo. Bueno, pero eso no es un sueño. Eso es para ti. Un mañana, porque tú vas a tener un mañana. ¿De verdad, papito? ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, yo lo sé porque Payares se salvó. ¿Qué? Está vivo. Está vivo. Vamos a tener un trastante. Y tú vas a tener futuro. Ay, papito, papito, por favor, pellizcame, dime que no estoy soñando. No, no, no es un sueño. No es un sueño. Porque tú te vas a poder casar. Y yo voy a estar ahí para llevarte al altar con tu nido, vestida de blanco y coronada de flores, mi amor. Ay, papito, qué felicidad. Gorda, mi amor, ven, por favor, por favor, siéntate, que tengo algo importantísimo que decirte. Gorda, aquí estuvo Marco Antonio. Está muy enamorado de ti, se quiere casar contigo y quiere darte la pelle de ese bebé que llevas en el vientre. ¿Qué? Sí, mi amor, que habló conmigo y que yo le di mi bendición. Pero, espérate, tú has perdido la razón, Arminda. ¿Cómo se te ocurre? Pero, ¿tú no te das cuenta? ¿Sabes qué, mamá? No me voy a casar con Marco Antonio. Si te da tanta pena tener una madre soltera en tu casa, pues me lo dice y yo me voy ya. Me voy de una, pero casarme con Marco Antonio porque tú crees que es lo correcto. No, mamá. Y escúchame bien, por favor, que te quede clarito, mami. Nunca, nunca me voy a casar con Marco Antonio por muy noble y bueno que sea. ¿Y quieres saber por qué, mamá? ¿Tú quieres saber por qué? ¿Por qué no lo quiero? Silvia Constanza, no me hables más así. Mamá, escúchame bien. con el único hombre con el que yo me voy a casar en esta vida es con el padre de mi hijo. Sí, sí, mamá, me voy a casar con Rafael. Te guste o no, lo quieras o no, porque yo soy una mujer. Ya tú no mandas de mi vida, yo soy una mujer y tomo mis propias decisiones. ay papito, quiero, quiero que quiero estar con mi vida para decirle cómo me siento que no vamos a poder casar, quiero decirle todo papito. Él ya lo sabe, ya lo sabe, él estuvo aquí cuando, o estaba aquí cuando Rocío llamó para decir la noticia. Y bueno, vamos usted, vamos, para que descanse, que chasín, mañana le va a poner un mezcladito de esos que él prepara para sus plaquetas, el plaquetario ese que dice, para que usted esté bien fuerte, muy fuerte hasta que ese hombre se recupere, fallare. Sí, entiendo papito. Muy bien, además yo tengo que felicitarla, caramba, porque usted se portó como mucho guáramos, a pesar del tiroteo y todo ese saperoco, parecía la general, ni me imagino yo. Dios me la bendiga. Amén. Descase, papito. Te quiero. Yo a ti, de más te quiero. Me hubiera gustado estar contigo, mi vida, para compartir esta felicidad. Bueno, pero no importa, yo sé que tú estás aquí, aquí. Y bueno, debería estar triste por lo que me pasó, pero me siento muy contenta. Contenta, muy contenta, porque, porque sé tú que tú me quieres, mi vida, que me amas, que me adoras y que juntos, juntos vamos a vencer esta enfermedad y vamos a ser muy felices. ya te lo dije, mamá, me voy a casar con Rafael. Se acabó la falta de respeto en esta casa y más nunca me vuelvas a hablar así. ¡Entonces más nunca me vuelvas a decidir la vida! Pues cuando yo me enteré de todo esto que te estaba pasando, mis condiciones eran que yo iba a decidir por ti y por el bebé que llevas en el vientre y mi decisión es que te casas como el control y te casas. Minda, por favor, reacciona. Tú no puedes obligar a que Silvia se case con un hombre al que no ama. Va a vivir en un infierno. Infierno es el que vivo yo cuando me enteré que mi única hija se le entregó al primer hombre que pasó por el camino y yo soy la que está sufriendo todas las consecuencias. No te enfares con la tía Esperanza, mamá. ¿Sabes una cosa? Si sigues reaccionando así te vas a quedar muy sola porque nadie te va a soportar. Hija, ¿para dónde vas? ¡No sé! No sé, tía, perdón. No sé, no sé hablar con Maito, con Graciela, pero no soporto estar en esta casa. Con ella, no soporto. Silvia Constanza, no se te ocurra salir por esa cuerda. Silvia Constanza, Silvia Constanza. No se... Los cuatro estamos enamorados, pero aclaro, ¿no? Y yo no pertenezco al club del despecho. ¿A qué vas a pertenecer si lo que cargas es esa llavecita mágica? No, será labia, querrás decir, porque este se ha convertido en todo un mía romántico por esa boca. Todo lo que el man habla se convierte en puro love, amor, total. La verdad es que a ti te dio súper bien, échale una manito a los panas, ¿por qué? No exagere, no exagere, que yo lo único que hice fue sincerarme con la siela, aclarar todo, anotarme una buena con la familia, con las primas, con las tías. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? David, tú eres el único que ha entrado por la puerta grande en esa familia, mano, porque a Cristóbal lo regañan siempre. A mí me descargan y a este man no lo mascan. Te andaba buscando. Fui a la cauchera ese y el amigo tuyo, el negrito, me dijo que estabas aquí. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque hablé con Arminda y de frente te lo voy a decir. Arminda está de acuerdo en que Silvia y yo nos casemos y además le dé mi apellido a su bebé. Arminda, no es lo que a ti te parece. Rafael no es un vago, hermana. Mira, yo soy testigo, él se bautizó, se confirmó, comulgó y hasta está estudiando por parasistema. Pero es que eso a mí no me importa y es que yo no entiendo por qué tú insistes en que yo dé mi brazo a torcer si tú sabes desde el principio que yo no voy a aceptar que Silvia se case con ese cauchero graciento. Claro, y lo más conveniente es casarla con un hombre al que no ama. Con un hombre que por lo menos va a representar a mi hija como se lo merece, no con esa basura inmunda que le destruyó la vida. ¿Tú te has imaginado en algún momento lo que pensaría Toscani de tus decisiones? No metas a Toscani en esto, no lo metas. Bueno, pues te recuerdo que el papá de Toscani era mecánico, mi amor, bien lleno de grasa. Ah, por supuesto, mecánico de carros de carrera, dirás tú. Pero al fin y al cabo, Arminda, mecánico. Pues eso no viene el caso. Pero Toscani, Toscani, jamás me llegó a la casa guiondo a grasa. Él siempre llegaba oliendo a triunfo, a éxito, a champaña. No, 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 es que yo contigo definitivamente no puedo. Por favor, Dios mío, ayúdame a no caer en el pecado de la ira de nuevo. Yo me voy a casa de Ileana para que ella me lleve al convento. Pues haz lo que te dé la gana, pero eso sí. No te vuelvas a meter en las decisiones de mi hija. No te vuelvas a meter en su vida privada. Solo una cosa, Arminda. Solo Dios tiene derecho a decidir en la vida de la gente. Y si tú insistes en seguir jugando con la felicidad de Silvia, lo único que vas a lograr al final es perjudicarla tratando de manipularle el amor. Pero bueno, Vale, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú quieres que te me dio más, te agolpe? ¿Le quieres un suicidio, mi pana? Suicidio, nada. Yo a quien quiero es a Silvia. Y te guste o no, me voy a casar con... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡No, no, no! ¡Ahora, no, no! La verdad, no lo puedo creer. ¿Por qué mi tía está reaccionando así? ¿Por qué te quiere casar con un tipo y por qué a ella le da la gana? Ay, porque es que mi mamá no termina de entender que yo crecí y que mi vida la decido yo, la escojo yo, yo. Ella no entiende eso. ¿Y qué tienes, Maite? ¿Qué te pasa? ¿Y ese papelito? Este papel es el que me recuerda que soy la más fracasada en el amor No entiendo, ¿qué pasó, Maite? Bueno, que por aquí estuvo la esposa de Abel y me dejó su número de teléfono con nombres y apellidos ¡Qué chimbo! ¿Y qué vas a hacer con Abel? Uy, no sé, no sé, porque yo quiero verlo, abrazarlo, besarlo y por otro lado me provocaba darle una patada hasta por el cielo de la boca para que aprenda a respetar Pero no importa, yo solo lo voy a ver cuando me entregue el acta de divorcio En cuanto a la estúpida esta que se siente a esperarme porque se va a cansar Y bueno, ya no importa No importa, ahorita lo único que interesa es el rollo ese que tú tienes con tu mamá ¿Y qué puedo hacer, Maite? Mi mamá piensa diferente a mí Y después de las cosas que le dije, menos que menos que menos va a cambiar de opinión Bueno, pero ya que mi tía Esperanza no la pudo convencer, entonces lo que podemos hacer es hablar con la tía Jimena y con el tío Alberto Y bueno, esos son los únicos que le van a poner los palitos No creo Yo creo que mi mamá nunca va a aceptar a Rafael Bueno, tampoco es que yo sea su fan número uno, ni la defensora de todos los tiempos Pero tampoco estamos en el siglo XIII cuando los padres cazaban a los hijos con quien les daba la gana, ¿no? Cálmese, cálmese ¿Quién va a pagar todo esto? Cálmese, cálmese ¡Cálmese, cálmese! ¡Cálmese, cálmese! Vido, pero ¿dónde estás? ¿Qué es este escándalo? ¡En una sala de maquinitas! ¡Jugando! ¡Pero se escuchó horrible! ¡No vale, no le pares! ¡Váyanme una cosa! ¡Tu papá está por ahí! ¡Tómelo, tómelo! Ya va, ya va, papito ¿A mí? ¡Aló! ¡Aló, suegra, mira! ¡No hace pa' acá que a Rafael se le metió a Hall! ¡El hombre increíble! ¡Y está despellejando el plato de este! ¡Usted sabe, Marco Antonio! ¡Ajá, pero ¿dónde están? ¡Aquí, Dios! ¡Casi, Mar! ¡Pero venga, se llaman la boca! ¡Vamos, Mar! ¡Sí, sí! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¿El video está bien? El Rafael y el Marco Antonio se están cayendo a tromparos de barco de la esquina ¿Qué? ¿Por qué se te volvieron locos? ¡Yo vengo a nosotros, tío! ¡No, no! ¿Qué pasó? No, no, sirven, ay, te chérenes acá, qué broma es Como eso ustedes, dos muchachas, como ustedes metidas en una pelea de barro ¡No! ¡Adentro, adentro! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¿Quién ha visto, señor? ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Suéltalo! ¡Se acabó! ¡No, porque la callapa no se va a ir, chérense! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué pasa, pan! ¡Ey, eh! ¡Estos malados fueron los que acabaron con mi lugar! Bueno, para las esposas y para las aulas ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Vámonos! 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 ¡Sí, sí! ¡Y todo este libro comenzó el grandote ese! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Así no fue! ¡Así no fue! ¡Eh, mire, señor Rafael! ¡Ah, no! ¡Que vienen, vienen los que hicieron, chicos! ¡Cincuenta años de trabajo! ¡Ah! ¡Pero por Dios, señor! ¡¿Qué hicieron ustedes?! ¡Ah, vale! ¡Avisen en mi casa! ¡Avá! ¡Vámonos! 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 ¡Destrozaron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Pero, maricós! ¡Qué violencia! ¡No es exquisito! ¡Vámonos! 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 ¡Disculpa esto, chicos! ¡Y ustedes, vengase conmigo para la casa, para curar! ¡Está más porreo que posible, loco! ¡Vámonos! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Por Dios, Manolo! ¡No ponga la denuncia! ¡Mañana yo paso por aquí y arreglamos! ¡Son cosas de muchachos, chicos! ¡Santa María! ¡Venoro! ¡Míralo! ¡Ponga la denuncia! ¡Vámonos! ¡Míralo de la rogues! ¡Venoro! ¡Venoro! ¡Mira lo que usted hizo! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, señor Alberto! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, amigo! ¡Que se mejore, pues! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Gracias, señor Alberto! ¡No lo curame, pues! Silvia... de verdad te pido mil disculpas por todo lo que pasó pero yo tenía que decirle a Rafael que tú no estás sola y que no lo necesita para nada. Silvia, mírame, Silvia. Yo le puedo dar mi apellido, ese carricito. Marco Antonio es muy lindo, de verdad. Muy generoso y noble de tu parte, de lo que quieres hacer por mí. Y te lo agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Pero yo amo a Rafael. Y lo amo así, así como es. No, no, Silvia, por Dios. ¿Cómo puedes amar a una persona que es tan violenta? Tú que eres una persona tan... tan sensible, tan bonita, tan... echada para adelante. Y mira que me preocupa que Rafael pueda hacerte daño, de verdad. Pero... él va a cambiar. Él va a cambiar, yo sé que Rafaelito va a cambiar. Ay, no, Silvia. Fíjate. Yo quiero ayudarte, Silvia. Porque te quiero. Marco Antonio. Lo siento, pero... no puedo aceptar tu ayuda. Bueno... Por lo menos déjame ser tu amigo, ¿sí? Por lo menos déjame estar ahí a tu lado por si algo te pasa. Mira que Rafael es un tipo muy violento. Y perdona que te lo diga, Silvia, ¿sí? Perdona que te lo diga. Pero para mí, ese tipo no va a cambiar. Gracias. Gracias por escucharme, por atenderme. Y bueno, ya, ya, ya. Tranquila, que yo voy a hablar con Arminda para calmar las aguas y para que todo quede en orden, ¿sí? Mira que fui yo quien ocasionó todo este... todo este rollo. Gracias. Ah, bueno, pues... Gracias y manténme al tanto. Gracias, Rocío. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ve payares? Pues ya lo bajaron a la habitación. Pero, pero, pero... Está mejor, se va a recuperar. Pero sí, ella dice que... que el doctor Chacín dice que está evolucionando muy bien. Ay, gracias a Dios. Pues eso es importantísimo para el trasplante. ¡Ah, claro que sí! Bueno, Ximena, yo, yo me tengo que ir a la pelier. Por favor, le dices a Silvia que me llame al celular. Ya va, ya va, ya va. Espérate un momento, chico. Explícanos qué pasó con Esperanza. Porque esa pelea la tenía ella muy mal. Yo tuve que llevarla al convento y todo. Eh, yo no quiero hablar de eso. ¡Eh, eh, eh, eh! Claro, tú no quieres hablar de eso, pero lo vamos a hablar, ¿sabes? Porque ya yo sé para dónde van las cosas. Marco Antonio estuvo en la casa y estuvo hablando con Silvia. Y por él me enteré de tus intenciones. Entonces me van a caer en Cambote. No, chica, en Cambote no. Es que pareces una mujer de la edad media. Pero bueno, Arminda, ¿qué te pasa a ti? Nosotras pensábamos que tú te habías tranquilizado. Pero si hasta salió a comprar ropa para el bebé y todo lo demás. ¿Cómo es que ahora vienes con ese arranque otra vez contra tu hija, Silvia? Pero es que ustedes no entienden, por Dios. Ustedes no entienden que yo no voy a aceptar nunca ese matrimonio entre ese desgraciado que él le acabó la vida a mi hija. Que bajo ningún punto de vista yo voy a aceptar que se case con ese cauchero. ¡Eh, Arminda, eh! Ya va. Mamá, nuestras hijas no nos pertenecen. Por favor, baja la guardia. Chica, tú no me ves a mí, que si yo siempre tan exigente con Maite. Bueno, ya yo la dejé. Que se dedique a su piano, que es lo que ella quiere y ya está. ¿Y yo, Arminda y yo? Ay, sí. ¿Tú no me ves con el loquito ese de David? ¿Qué he hecho yo? Terminar por cuidarle su relación con Graciela. ¿Y todo por qué? Porque nuestras hijas crecieron, Arminda. Porque ya son mujeres. Y tienen criterio propio. Mira, mira, si tú sigues en esa actitud, lo que vas a lograr, mi amor, es perder a Silvia para siempre. Buenos días. Ay, vamos a levantarte flojas, vamos, arriba, arriba, que está el desayuno. Chama, Silvia, que estás loca. ¿Cómo te vas a poner a dormir en esa camita tan chiquita si tu barriga cada día está más grande? Gracias, Lesslie. Sí, ¿verdad? Pero dormimos bien. Sí. Dormimos rico. Además que no me quería ir a quedar a mi casa porque estaba segura que mi mamá iba a explotar. Como ella se pone y yo estoy harta, harta de tanto leí y tanta cosa. Bueno, pero tú tienes que pensar bien las cosas porque algún día vas a tener que regresar. Tienes que aclarar el rollo con mi tía. Sí. Y has pensado en algo, ya sabes lo que vas a hacer, Silvita. Pero es que yo siempre lo supe. Lo que pasa es que no me atreví a ponerle fecha, pero ya lo decidí. Me caso con Rafael. Y la próxima vez que voy a mi mamá va a ser para darle el certificado de matrimonio en la mano. Ay, vaya pa' lo llamas, Silvia. Y tú estás mil por ciento segura, Silvita. Sí, 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 sí. Mira, vamos a hacer una cosa así, vamos a relajarme. Porque no salimos al parque, damos un paseo y hablamos. Además, eso te hace bien a ti y a la barriga, ¿sí? Mira que esta decisión la tenemos que tomar bien, pensarla fina. Ajá, sí, sí. Y por cierto, ¿qué han sabido de los presidiarios? Bueno, no sé, pero para mí es bien chévere que el tipo se haya quedado toda la noche en el calabozo. A ver. Ay, no, pobrecito. Y pobrecito es mi vida. Bueno, entonces, escúchale, Ida. Nosotros vamos a ir al parque y nos vamos a cambiar. Así que si llama mi mamá o llama mi vida, por favor avísenos y ya sabes dónde estamos, ¿ok? Sí, 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 sí. Y si llama a ver, le dice por favor que yo no existo. Permiso. Dale, pues. Bueno, por lo menos, agradezcan al muchacho este que sacó la chequera y le pagó al gallego. Porque si es por mí, ay, Santa María, mira. Todavía estuvieran presos, por lo menos un mes más. Mire, señor Alberto, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¿En serio? Chuegro, no seas figue, que ahorita nadie anda feliz. Bueno, se me van para su casa que su gente debe estar preocupado. Y ojalá hayan aprendido a no meterse en peleas, evitar las peleas. Caramba. Es que nosotros no tuvimos nada que ver con esa cuestión. Ya, disculpa enojeza, don Alberto. Mire, chuegro, yo me voy con usted para la casa porque quiero ver a la sierra. No, 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 usted se peló para mi casa. Que usted huele a guaralito de mono, parece un latero. No, 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 nada. Mira, yo por lo menos hasta la noche, hasta bien tarde, no te quiero ver allá. Así que arranca de aquí, sin vergüenza. ¿Se van ya? Caramba, pero si es tan fácil evitar en esta vida, chico. ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú, chicharrón? No, 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 yo me voy a cambiar unos cauchas a una gandola que tengo allá atrás. Los dos se cauchas, así que si ve que me tardo, yo estoy en eso, ¿yo? Me llama cualquier cosa. Chico, ¿dónde sacas tú esa furia que tienes encerrada por dentro? ¿Ah? Es que explotas, chico, y te vuelves como loco. ¿Qué te pasa, mijo? Mire, bueno, mijo, déjeme que le explique. No, 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 ahora te callas. Tú nunca hablas. Ahora, pon mi atención a mí. Mira, como tú sigas con esa, yo no te voy a ayudar en el matrimonio con Silvia. Porque tú no me vas a tratar así a mi muchacha. Mire, mi don, yo jamás... Te me controlas, chico, ya te dije, te me controlas. Porque así yo no voy a seguir haciendo campaña de tu matrimonio con Silvia. Muy bien, mi don. Perdóneme. No, no, es que yo le voy a seguir metiendo la mano en la candela para cuadrarte el matrimonio con ella. Tú te tienes que domesticar, ¿vale? Te tienes que domesticar. La mujercita esa no me ha llamado. Pero es que ella no sabe lo que la espera. Porque ahora mismo yo voy a arreglar esa situación. Abel no vino anoche. No está en su cuarto. Yo creo que se quedó a dormir con la marginalita esa. Nos vamos al parque, mami. Sí, mi amor, ya nos vamos. Eso, bella, esa reunión de cuaymas. ¿Qué están tramando ahora? De tal Palo, tal Astilla. O mejor dicho, de tal Flavio, tal Abel. Me voy, suegro, porque voy a llevar a mi hija al parque. Ya que su papá no se ocupa. Vámonos, mi amor. El compromiso que yo tengo con Silvia es una cosa bien seria. Y de eso usted puede estar seguro. Es lo único que yo estoy seguro, ¿ok? Por tus tropelías y tus peleas, yo tuve que ir a parar a la prefectura a dar la cara. Chicos, yo estoy muy viejo para la gracia. Bueno, Midón, yo lo entiendo. Pero mire, ahí usted tiene testigo a Sobre Esperanza. Sobre Esperanza me ayudó a mí a, bueno, a sacar los sacramentos. Y además de eso, quiero que sepa que yo estoy estudiando, Midón. ¿De verdad tú estás estudiando? Bueno, ¿y por qué no me habías dado esa noticia, chico? Bueno, nada, yo estoy sacando el parasistema. Qué bueno. Ahora sí te felicito de verdad. Pero bueno, ay, ¿qué tiene que ver eso con la golpiza que leíste a Marco Antonio ahí en el bar? Dime. Bueno, nada, Midón, mire, eso es porque... Bueno, mire, lo que pasa es que doña Arminda quiere casar al cifrino ese con Silvia, como sea, ¿me entiendes? Y bueno, nada, el cifrino ese fue allá y nada, me lo lanzó así en la cara. No, 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 eso no es así. Eso no es así. Antes de eso, es que, ¿acaso mi sobrina le pertenece a alguien? Es propiedad de alguien. No, 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 yo te aseguro que ese matrimonio no va. Por otra parte, yo hablo hoy con las Ávila. Te amo a Consejo Familiar. No, no, Dios mío, mire, quédese tranquilo, ¿sí? Yo no quiero que usted se siga metiendo en problemas por mi culpa. No, 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 tranquilo, no. Tranquilo, no, tranquilo están los muertos, chico. Déjame eso de mi parte que lo arreglo yo. Y tú, lo único que tienes que hacer, chico, es controlar ese carácter tuyo del demonio. ¿De dónde te sale ese carácter? Yo sé, mi hombre, eso no es culpa mía. Uno no lo ha pasado bien, mire. Eso es porque, bueno, en el pasado con mis padrastros recibí muchos golpes y el último también le pegaba a mi mamá. Bueno, mira, venga de donde venga, chico, tú tienes que tratar de controlarte. Silvia, tú no me la vas a tratar. Mira, si yo me entero que tú le levantaste un dedo a Silvia, yo mismo te meto preso para que sepa. No, 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 mira, tranquilo, tranquilo, mire. Usted sabe que yo sería incapaz, incapaz de hacerle algo malo a Silvia. Advertir no es cobrar. Yo no te estoy contigo, te lo estoy advirtiendo. Ahora arranca a trabajar que por estar con tus peleas y tus cosas y ocupado de ustedes, yo no me he ocupado payares. Ni siquiera sé cómo amaneció el donante de mi hija. El señor payares no está en condiciones para esa operación. Así que lo del trasplante de medula va a tener que esperar. Pero, doctor, Graciela no puede esperar. Doctor, habíamos quedado que usted iba a proceder cuando Augusto estuviera dispuesto aquí en la clínica. Sí, pero primero tenemos que asegurarnos que el donante esté en buenas condiciones de salud. El señor payares, después de esa operación de urgencia, todavía está con mereciente y sometido a altas dosis de antibióticos. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo este señor va a estar preparado para donar su médula? Yo diría que unos cuatro meses. ¿Qué? Ay, doctor, eso es demasiado tiempo. Graciela no va a aguantar, doctor Chacín. Ya, doctor, no hay... no hay algo que se pueda hacer para que sea menos tiempo. Bueno, yo puedo asegurarle que con el tratamiento y los concentrados propietarios, pues, podremos mantener a Graciela hasta que el señor payares esté en condiciones óptimas. Ok, doctor, bueno, todos confiamos en usted. ¿Y usted, mientras tanto, payares se quedará acá? Precisamente sobre eso quería hablarles. Yo no puedo tener a este paciente por mucho tiempo en la clínica y la enfermería de la cárcel no es el lugar idóneo para que pueda recuperarse en poco tiempo. ¿Y entonces? Lo ideal es buscar un sitio donde pueda recuperarse del todo en el menor tiempo posible y de esta manera poder realizar el trasplante a Graciela con absoluto éxito. Pero es que... Es que no te lo perdono, no te perdono que no hayas denunciado ese salvaje después de la paliza que te dio. No hacía falta, Arminda, por Dios. Yo preferí dejarlo así. ¿Por qué? ¿Tú no entiendes que era la oportunidad? ¿Que ese tipo tenía antecedentes? ¿Que si tú lo hubieras denunciado, lo hubiese metido a la cárcel? ¡Listo! ¡No olvidamos de ese tipo para siempre! Yo no iba a cometer un acto que llegara a perjudicar a Silvia y menos así embarazada. Pues déjame decirte que es mucho más peligroso que ese tipo esté rondando a mi hija. Marco Antonio, te lo exijo. ¡Pon la denuncia! Escúchame, Arminda. Escúchame bien. Fue muy mala idea eso de inventarme un matrimonio con Silvia a pesar que desde hace mucho estoy enamorado de ella. Pero sinceramente no voy a seguir con todo esto. ¿Qué? Por favor, Arminda, Silvia no es ningún objeto. Tú lo puedes quitar o poner. Además, ya yo hablé con ella, conversé y quedamos como amigos. Yo voy a ser para ella como el hermano que tu hija nunca tuvo. ¡Pero tú estás loco, Marco Antonio! ¡Tú estás loco! ¡Es que tú no entiendes que si mi hija se casa con ese cauchero va a ser una fracasada! ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Rafael le sale mal a la esposa, sigue el día, pues se divorcian y punto. Eso tampoco sería una desgracia. En vista de la situación, yo pienso que deberían considerar bien y darle a Augusto casa por cárcel para que él se pueda recuperar en un buen ambiente. No, no, tú estás loca, mi morro. Este hombre debe llevárselo a la prisión. No, no, yo no estoy de acuerdo porque en una prisión él tardaría muchísimo más en sanar. Además, conocido las cárceles de este país, hasta podría morirse. Eso que usted propone es muy difícil, señora. El hombre tiene sentencia firme. Averigüen bien con sus abogados. Bueno, ¿y qué propone usted, comisario? Bueno, lo que podría alegar para que le den casa por cárcel es que hagan una excepción por lo de la enfermedad de su hija. No, yo no puedo volver a mi casa porque el hombre que me ha dado los tiros esta vez no va a fallar por segunda vez. Pues entonces lo mejor para ti va a ser la enfermería de la cárcel. No, no, no. Ay, no voy a durar ni un día cuando Lucas Ramírez sepa que yo estoy ahí voy a levantar la mano como un dedo inmediatamente cuando sepa mi celda estoy muerto. Así que conoces a Lucas. Rocío, yo necesito yo necesito que asegure mi vida y alguien y alguien que se preocupe por mí. Augusto, yo te... No se te ocurra ni lo pienses, Rocío. Porque no lo pienso permitirlo. Bueno, si usted no se quiere preocupar por mí está bien. Entonces yo voy a llamar a los padres adoptivos de Graciela que los hombranos sí saben cómo proteger y cuidar a su hija. Eso sí. Silvia, ¿por qué tú no esperas un tiempo, verdad? Das a luz, ves cómo salen las cosas con el casi mudo y después ves si te casas o no. Claro, primita. Además, ya lo peor pasó. Ya todo el mundo sabe que estás embarazada y que el papá es Rafael. De verdad, mi tía ya aceptó ese bebé. Le compró cositas y todo. Lo único que le hace falta es que le teje unos escarpines. ¿Mi mamá? Tú se inventas, mate. Pero claro, prima. Claro que sí. Además, tú le dejaste bien y claro que con Marco Antonio no te vas a casar. Entonces espérate un tiempito. ¿Ves cómo salen las cosas y ya? Claro. Además, no te preocupes por ser madre soltera porque no vas a ser ni la primera ni la última. Y a este bebecito lo que le van a asegurar son mamás y papás. Toma. Caramba, qué sorpresa. Maite. ¿Y quién eres tú? ¿Yo? María Fernanda Rendiles de Méndez y ella es ilusión Méndez Rendiles, mi hija con Abel. Es tu amor, es tu amor que me hace reír. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana, un sonreír. Es tu amor mi razón de estar aquí. Es tu amor la alegría el pleno. Es tu amor que me enseña a caminar.